Hace escasos minutos mi hija acaba de nacer. El parto ha sido perfecto. A ella y a mí nos llevan en una cama a una habitación que la enfermera llama el despertar. La experiencia que acabo de vivir en las últimas horas me deja maravillada. Una mezcla de sensaciones y emociones escalofriantes me tiene abrumada. Amelia por fin está en mi regazo, pegadas la una a la otra. Estamos exhaustas. Ella adormilada sobre mi pecho. Parece que le queda algo de energía para intentar mamar por primera vez. Ambas nos estrenamos en este ejercicio. Y en aquel silencio, en aquella habitación vacía, se hace la magia. La suavidad de su piel, su olor, sus manos, su fragilidad, sus orejitas, sus mofletes, su calor. Todo se ha detenido. Se hace presencia lo sagrado. Se manifiesta el fondo de la vida. Lo más puño, lo más sencillo. Y aunque deseo que aquel momento no acabe nunca, la enfermera entra. Y aquella noche especial continúa con aquella nueva normalidad, junto con Amelia y Eduardo y su padre. Hoy, más de 15 años después de aquel día, todavía perdura en mi retina, en mi cabeza, en mi corazón, aquel instante. Y resulta ser aliento y alimento para todos los momentos que comparto con mis hijos. Incluso los difíciles o los que no entiendo, los que me dan miedo o me entristece. Porque en lo cotidiano sé que habita lo sagrado. Gracias por ver el video.